¡Oye! ¡Gracias! Te agradezca que Nada de me agradecerte Que no vienes tan suerte Por ahí en que te encontré Pensaste que mi amor Iba a ser como un juguete Y ponele, te iré a tenerte Pero ahí estuvo tu error Y las personas como tú Que en el mundo van pagando Porque pura ingratitud A su paso van dejando Conmigo se acabó Te lo digo cara a cara Que la debes, me la pagas No mereces mi perdón ¡Cumbia! ¡Cumbia! Te agradezca que Nada de me agradecerte De mi amigo hasta mi suerte Por el fin que te encontré Pensaste que mi amor Iba a ser como un juguete Y con el ente iré a tenerte Pero ahí estuvo tu error Pero ahí estuvo tu error Las personas como tú Que en el mundo van pagando Porque pura ingratitud A su paso van dejando Conmigo se acabó Conmigo se acabó Te lo digo cara a cara De la debes, me la pagas No mereces mi perdón De la debes, me la pagas No mereces mi perdón Aquí está nuestro extremo De grabaciones Que te agradezca Que se las encargamos Se les ha cargado mucho Ritmo cumbia Y continuamos Con más de nuestras grabaciones Continuamos con esto Que se llama Corazón utilizado Compares Grupo tacto Y dice Hace poco tiempo Tú dijiste Que lo nuestro Siempre Sería eterno Hoy me queda claro Que solo estabas jugando Con mis sentimientos Todas las promesas En los momentos Que vivimos Se nos llevo el viento Para que me hacías enamorarme Si no sentías ya nada por mí Hoy que ya no estamos juntos Me doy cuenta Que eras una heredidad de tiempo Que solo estabas jugando Por mis sentimientos Siempre fue amor falso Lo que tú me demostrabas Las caricias y los besos Nunca fueron peridaderos Nunca demostraste amor Lo que dejaste fue solo dolor Y un corazón lastimado Y un corazón lastimado Que solo fue utilizado Hoy que ya no estamos juntos Me doy cuenta Me doy cuenta Que era una heredidad de tiempo Que solo estabas jugando Que solo estabas jugando Que solo estabas jugando Con mis sentimientos Y un corazón lastimado Con este tema de nuestras grabaciones Corazón utilizado Continuamos, continuamos Con más de nuestras grabaciones Con este tema también De nuestras grabaciones Se llama Pídele Escúchame No puedo continuar No puedo continuar Si acabo Lo nuestro Te lo harás Confíjame Es fácil Para mí No siento nada Sigue el despertar Y no vuelves Rencor al irte Fui sincero contigo Y si acabo Necesitas De una explicación Habla con tu corazón Pídele que te diga Por qué se necesitamos Para amar Para soñar Pídele que te diga En dónde podrás encontrar La felicidad La forma de amar Entonces podrás entregar Lo más lindo Y lo más sellido De tu vida ¡Fuera! 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 No vuelves De coralito Fui sincero contigo Y si acaso Necesitas De una explicación Habla con tu corazón Pídele que te diga Por qué se necesitan dos Para amar, para soñar Pídele que te diga En dónde podrás encontrar La felicidad, la forma de amar Y entonces podrás entregar Lo más lindo y lo más serio de tu vida Lo más lindo y lo más serio de tu vida